¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper, 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 súper bien. La verdad es que ustedes se han de preguntar. Carol, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en el mismo fondo? Estoy en un hotel. Hoy estoy de gira promocional. Entonces fuimos a Brasil, a Chile y ahorita estamos en Colombia, en Bogotá. Y entonces estoy súper, súper contenta y quería grabar un videíto para todos ustedes. También quería agradecerles por ver el video anterior. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, el video de hoy se trata... Es un video extraño, la verdad. Pero quería contarles que... No, pero otra vez, ¿qué tengo que decir? Bueno, hoy les voy a... Bueno... No sé cómo empezar el video. Hoy les quería enseñar qué llevo en mi maleta. Aviso para todos los chicos que soy una chica desordenada con mis maletas. Bueno, vamos a empezar con el video. Bueno, vamos a empezar. Esta es ropa como más para salir y todo eso. Primero traigo pantalones de todos los colores. Negro, amarillo, dorado, plateado y otros negros. Luego traigo esta blusa que tiene brillitos. Está bien bonita. Esta que... Está bien padre. Vamos a aventar la ropa. No está mi mamá. Mi mamá se fue. Entonces vamos a aventar la ropa. Pero cuando regrese la acomodamos. Me ayuda a acomodar la baja. Chaleco negro, chaleco blanco. Blanco. Luego traigo esta blusa blanca. Quizás si la pongo arriba porque me va a matar si está ensucia. Una blanca. Esta. Esta. Negra. Un payasito que no sé cómo le digan. Lo tardo o no sé cómo le digo. Este. Esta negra. Que es igual a la que yo mostré en un video. Y siempre uno tiene que prepararse con trajes de baño. Pero la ropa que enseñé me la dio toda como quieres que te quiera. Para que me vistas. Entonces toda esa de cómo quieres que te quiera. Y este jumper. Negro. Que es igual a este gris que traigo. Este es de la tienda Love Miuka. Que también me dio ropa para que me pusiera. Súper cómoda la ropa. Este vestido que me lo han visto mucho. Suéteres. Suéteres, 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 suéteres. Suéteres. Bueno, esta. Esta que está bien padre. Que de verdad me la he querido poner. Pero nunca me la pongo. No encuentro el momento justo para ponérmela. Este es el suétercito gris. Esta es chamarra negra. Falta. Espérense, eh. Esta. Y este chalequito. Y este que está aquí. Bueno, ahora vamos con la ropa de vestir. Que es como la más cool. La que estoy usando para las entrevistas. Bueno. Primero empezamos con este jumper que es blanco. Mi mamá me está diciendo. Relájate. No. Quiero que te sientes aquí y hagas el video. Renuncio. Vamos a empezar con el video. ¿Así? Primero vamos a empezar con este. Que es blanco. Y en la parte de abajo de las piernas tiene amarillo. No lo ensucies. Ah, que no lo ensucies. Espérense. Este de verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Aparte queda súper bonito. Y este me lo regaló la marca de Sid Coan. Y mi mamá me dijo ahorita. Cuando lo enseñes, me lo avientas. Y lo das con cuidado. Porque ahorita lo vas a usar. Y está planchado. Me dice. Quiero dártelo en la mano. Porque así me habló. Me dijo. Cuando lo uses, me lo das. Lo avientas, me lo das. Porque está planchado. Ven, mete la manita. Ya sigamos con el video. Luego traigo esta chamarra negra. Luego tengo este. Esta chamarra negra. Que tiene. Esto que es la parte de los brazos. Que es igual. Luego traigo esta playera. Cafecita. Este chaleco que me encanta como queda. En serio. Tiene tachitas esas que pican. Un jumper. Solo que es azul marino. Y tiene unas piedritas aquí de colores. Y este también me lo dio la marca de Sid Coan. Que de verdad que la ropa es hermosísima. Luego este vestido. Que seguramente lo vieron en las fotos y así. Que es este azul con flores. Me encanta porque me parece un vestido súper mexicano. El amor, el amor, el amor, el amor. Bueno, luego traigo este negro. Que es de tirantes. Y es largo, largo, largo. Pero la segunda que tiene una tela como transparente. Y abajo es el vestido chiquito. Y está cool. Me gusta. Luego traigo este jumper negro. Que de verdad que lo amo. Es este negro. Y es un jumper negro completamente. No tiene nada. Luego traigo esta chamarra negra. Te digo negro. Este short. Este vestido. Que tiene lentejuela. Y esta parte del vestido es así holgadito. Este vestido negro. Que es súper cool. Pantaloncito. Y es solo que es strapple. Y trae esto que es súper súper lindo. Me encanta. Este que es un chaleco. Que mira, hasta ni siquiera le he quitado la etiqueta. Y este ya había pensado que lo podía utilizar con las botas que tienen tachas. Que son súper lentes. Me encanta esto. Luego traigo este vestido. Que es blanco con rayas. Y es pegadito. Está de verdad que está muy cool. Esta chamarra de mezclilla. Esta playera negra. Que tiene blanco en la parte de aquí. Y cuando la pones queda como una faldita. Este short falda. Mira, les voy a contar. Este vestido ya lo quiero utilizar desde hace mucho, mucho tiempo. Pero no he encontrado los zapatos color carne que yo quería. Y entonces no me lo pude... No me lo pude... No me lo pude pasar. O sea... ¿Ok? ¡Listo! Bueno, ahora les voy a enseñar qué es lo que traigo en la bolsa de viaje. Traigo esta negra con rojo. Que esta la compré en Disney. Y trae a Mickey y a Mimi. Me encanta esta bolsa. Es hermosa. Lo primero que sacas cuando eres la bolsa es el iPad. Traigo esta bolsita. Que aquí traigo todo el maquillaje. Y los barnices. Y los labiales. Y todo eso. Cosas de una chica. Bueno, luego traigo los lentes. Siempre suelo traer un libro. Ahorita me traje en el avión hablando sola. Que me encanta, me encanta este libro. De verdad que me tiene súper enamorada. Esta bolsita. Que dirán, ¿qué trae adentro? ¿Qué trae adentro? Trae la cámara instantánea. Que es la rosa. Y dice, Karol, dulces. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahí se cayó uno. Está bueno el chucrata. Bueno, sigamos. De audífonos. El Nintendo. Soy súper fan de Nintendo. Y soy súper fan de Mario Kart. De verdad que soy una loca por los juegos. Dulcecitos mexicanos. Y algo súper importante. Súper importantísimo. Esto de aquí. La vid. Porque trae un oso. Y es. Es la guma. Y ya. Se acabó lo que traigo. ¿Terminamos? Sí, terminamos. Terminamos, terminamos. Terminamos.